Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase de biología de segundo nivel, donde vamos a hablar sobre el sistema nervioso. En nuestra primera clase de biología habíamos visto el concepto de homeostasis, que era la capacidad que tenían los organismos de mantener su medio interno relativamente constante y cómo en este proceso contribuía el sistema renal como parte fundamental del sistema excretor, que es capaz de eliminar o tiene la función de eliminar las sustancias de desecho y también de regular la cantidad de agua y la composición de líquidos de nuestro organismo. Bueno, hoy vamos a ver entonces el sistema nervioso, que es el encargado de que todos los seres vivos podamos interactuar con nuestro medio, de distintas maneras que vamos a ir viendo. Muy buenos días a todos y gracias por los saludos. Espero que durante la clase también puedan ir participando para poder adaptarme al ritmo de ustedes y que si tienen alguna duda, saberlo. También si quieren que vayamos más deprisa, más rápido o cualquier cosa. ¿Qué vamos a ver hoy? En primer lugar, vamos a empezar alizando con un poquito más de detalle las funciones del sistema nervioso. Después vamos a conocer las células que forman parte de este sistema. Vamos a ver en qué consiste el impulso nervioso, que es la forma de comunicación del sistema nervioso, qué es la sinapsis y cómo se produce, cómo está organizado el sistema nervioso y en qué consiste un arco reflejo y cuáles son sus componentes. Aquí tenemos una serie de acciones de muy distinto tipo. En primer lugar, un arquero atajando una pelota, aquí en el Mundial de Rusia, una de las mejores atajadas de la primera fase del Mundial. Una persona estornudando y una estudiante como ustedes, estudiante del año pasado, siguiendo sus clases en una sala. ¿Qué tienen en común todas estas acciones, que pueden parecer tan diversas? Un movimiento de un deportista, una acción refleja como estornudar o el hecho de prestar atención en las clases para poder aprender sobre lo que estamos estudiando. Todas estas respuestas tienen en común que están llevadas a cabo por el sistema nervioso. El sistema nervioso, en todos los casos, como vamos a ver a continuación, recibe un estímulo desde el medio y elabora una respuesta. Puede ser una respuesta de muy diverso tipo en función del estímulo y el contexto en el que nos encontremos. Entonces, ¿cuáles serían las funciones del sistema nervioso? En primer lugar, para que nuestro sistema nervioso pueda actuar, necesitamos percibir algún estímulo. A través de nuestros órganos de los sentidos, podemos recibir estímulos del medio, por medio del oído, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, o también se pueden producir variaciones en el interior de nuestro organismo. Estos son estímulos que, a continuación, deben ser procesados e interpretados. Entonces, la información que es captada por nuestros sentidos, por nuestros receptores, que también, como les decía, se pueden encontrar en el interior del organismo, es conducida hacia nuestro sistema nervioso central, que después vamos a ver en qué consiste, y en el sistema nervioso central, la información es interpretada y procesada. ¿Para qué? Para que este sistema nervioso central elabore alguna respuesta, en función del estímulo percibido. Por ejemplo, en el caso del arquero que veíamos, el arquero de Suiza, ve hacia dónde se dirige la pelota, esta información llega rápidamente hacia su cerebro, y su cerebro pone en marcha una respuesta que consiste en dirigirse hacia ese lugar para poder parar la pelota. La respuesta siempre consiste en la activación de un órgano efector, que es el que lleva a cabo la respuesta, que puede ser un músculo o puede ser una glándula también. Ya esto, las respuestas más simples, después hay otros procesos que ocurren en el cerebro, que tienen lugar con el razonamiento, aprendizaje, memoria, etc., que no tienen una respuesta inmediata tan evidente. Pero, en conjunto, el sistema nervioso funciona así. Recibimos un estímulo, ese estímulo da lugar a un impulso nervioso, que después veremos, que transmite la información hasta nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso central se procesa y se interpreta esta, y se genera una respuesta que es llevada a cabo por un órgano efector. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? ¿De qué estoy rodeada en este momento? ¿Reconocen estas estructuras que vemos en la pantalla? ¿Qué relación tiene esto con lo que estábamos hablando? ¿Las reconocen, verdad? Estos son neuronas, son las células principales del sistema nervioso, que como vamos a ver, son unas células muy especiales que tienen la capacidad de transmitir información por todo nuestro cuerpo, y elaborar el impulso nervioso y transmitirlo de un lugar a otro para poder generar todas estas respuestas que veíamos antes. Bueno, ¿qué es entonces la neurona? La neurona se considera como la unidad básica del sistema nervioso, porque es la célula que, como les decía, tiene la capacidad de generar el impulso nervioso y transmitirlo para ser conducido finalmente a otra neurona y de esta manera transmitir la información por todo nuestro cuerpo. Es una célula muy especializada, como ven, tiene una forma muy característica, diferente a las células típicas que solemos ver, y debido a este alto nivel de especialización que presenta, las neuronas son células que por lo general han perdido su capacidad de reproducción. Por eso es que las lesiones cerebrales o que afectan al sistema nervioso suelen ser definitivas, porque las neuronas, a diferencia de muchas otras células de nuestro cuerpo, una vez que se han especializado, ya no son capaces de dividirse. Bueno, las neuronas tienen una serie de estructuras que debemos conocer, tenemos que saber cuál es la función de cada una de ellas y saber identificarla. En primer lugar, tenemos una parte de la célula que se conoce como cuerpo celular o soma, que es el lugar donde se encuentra el núcleo que contiene la información genética y también la mayor parte de los organelos de la célula. ¿Ya? Contiene la mayor parte del citoplasma. Esta región, alrededor de esta región, encontramos diferentes tipos de prolongaciones. En primer lugar, tenemos unas prolongaciones que suelen ser más cortas y numerosas, por medio de las cuales la neurona capta los estímulos procedentes de otras células. Estas prolongaciones son las dendritas, ya que constituyen la vía de entrada de la información hacia la célula. Son prolongaciones que, como les decía, suelen ser numerosas y más cortas. Y después, desde el cuerpo celular también suele emerger una prolongación más larga y que suele ser única, que se conoce como axón. Por medio del axón, la información que ha llegado al cuerpo de la célula, al soma, es transmitida hacia otra neurona. El axón suele estar recubierto por una vaina de mielina, que después vamos a ver qué función tiene. Y como les decía, sería como la vía de salida de la información, por la cual el impulso nervioso llega a la parte final de la neurona, que presenta unos botones terminales, donde va a ocurrir la sinapsis. ¿Ya? Que la vamos a ver después también. La sinapsis, que es la unión entre una neurona y otra, por la cual se puede transmitir el impulso nervioso desde una neurona presináptica hasta otra neurona postsináptica. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las partes principales de la neurona, que recuerden que es la célula principal del sistema nervioso, porque es capaz de responder a los estímulos y transmitirlos por medio de la generación del impulso nervioso. Pero fíjense lo que tenemos ahí. Y una neurona, ¿qué le dice a otra célula? Es una célula que se llama célula glial, que sin ella no es nada. El sistema nervioso no está constituido solo por neuronas. Si bien estas son las unidades básicas, porque son las que generan y transmiten el impulso nervioso, aproximadamente la mitad de nuestro sistema nervioso está constituido por otros tipos de células, que en conjunto constituyen la neuroglía, se conocen también como células gliales. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas de las principales células gliales, que tienen diversas funciones, no es necesario que las conozcan con detalle, pero sí que sepan que además de las neuronas tenemos muchas otras células que contribuyen también a que el sistema nervioso pueda llevar a cabo su función. Están, por ejemplo, los oligodendrocitos y las células de Chuan, que constituyen la vaina de mielina que veíamos antes y que después conoceremos qué función tienen. Ya son células que forman esta vaina de mielina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, respectivamente. Están también las células ependimarias, que forman un sistema de protección alrededor del sistema nervioso. Las microglías son células del sistema inmune que se encargan de fagocitar las sustancias extrañas, los posibles microorganismos que puedan llegar hasta el sistema nervioso. Los astrocitos que están relacionados con la irrigación y nutrición de las células nerviosas. Es decir, las neuronas, para llevar a cabo su función, necesitan el apoyo de muchas otras células que son las que constituyen la neuroglía, las que conocemos como células gliales. Bueno, volvemos a la neurona, sí. Vamos a recordar cuáles son las principales partes a ver si se aprendieron los nombres y para así reforzarlos un poco más. ¿Cómo se llama la parte central de la neurona? Donde se encuentra el organelo que contiene el material genético y también otros organelos que proporcionan energía, sintetizan los neurotransmisores, etcétera. Está la parte central de la neurona que tenemos aquí representada con el número 1. La conocemos como soma o cuerpo. Dicen por ahí núcleo. Bien, chicos, pero el núcleo está en el interior de otra estructura. Ya, aquí en realidad el 2 señalaría al núcleo. El núcleo está dentro de, como se llamaba esta parte central de donde emergen las distintas prolongaciones, soma o, fíjense que tenemos la palabra cuerpo, era el cuerpo celular, ya, el cuerpo de la célula o soma. La parte central, donde se encuentra así el núcleo, que sería entonces el número 2. Ya, y atentos, ahora sí. ¿Cómo se llaman las prolongaciones más cortas y numerosas que conducen la información hacia el cuerpo celular? Con el número 3 estaríamos indicando las... El número 3 nos señala las dendritas. Muy bien, Paulina. Gracias, Juan. Dendritas, prolongaciones más cortas que captan la información, la conducen hacia el núcleo. Y después, el impulso nervioso viaja por esta otra prolongación de mayor longitud que termina en los axones terminales, que es el perfecto, el axón. Con el número 4 tenemos el axón. Ya, se pueden indicar otras partes de la neurona, pero estas son las principales que tienen que conocer. Cuerpo celular, en cuyo interior se encuentra el núcleo, que siempre tiene el material genético, el ADN de una célula, y las distintas prolongaciones, que en este caso son las dendritas, más cortas y numerosas y que constituyen una vía de entrada, y el axón, que es la principal prolongación que da lugar a los nervios, también en el sistema nervioso periférico, y que lleva el impulso nervioso hacia, en dirección, a otra célula. Bueno, y hemos estado hablando continuamente del impulso nervioso. ¿Pero qué es el impulso nervioso? Es un proceso muy complejo que no vamos a ver con tanto detalle, pero sí, tenemos que tener una idea general de lo que significa. Como ven aquí, que cuando una neurona recibe un estímulo, ya, que puede proceder de otra neurona, ser un estímulo que ella misma interpreta desde el exterior, se producen unos cambios eléctricos en su membrana, que se transmiten desde las dendritas, aquí vemos la dirección del impulso nervioso, hacia el axón, y que recorren toda la neurona de manera muy rápida. Ya, entonces el impulso nervioso se produce por una serie de cambios eléctricos que ocurren en la membrana de la neurona. La membrana de la neurona presenta normalmente una diferencia de cargas debido a la presencia de distintos tipos de iones entre el interior, el medio interno de la célula y el medio externo. En estado de reposo, como ven de manera muy rápida en la imagen de al lado, el interior de la célula se encuentra cargado de forma negativa, mientras que el exterior se encuentra cargado de forma positiva. Sin embargo, cuando la neurona recibe un estímulo, se produce una inversión de esta cantidad de cargas, de manera que el medio interno se vuelve momentáneamente positivo respecto al medio externo. Ya, y este cambio es lo que genera el impulso nervioso. Ese intercambio se va produciendo, se va transmitiendo a lo largo de toda la membrana hasta que llega al final de una neurona y es transmitido a la siguiente. Ya, entonces lo que ocurre cuando se genera un impulso nervioso es que hay una inversión de la carga del potencial de membrana que generalmente es negativo del interior respecto al exterior y se invierte durante unos milisegundos y este cambio se va transmitiendo por toda la neurona como veíamos aquí en la primera imagen. De esta manera las neuronas transmiten la información. Hemos hablado también varias veces de la vaina de mielina. Bueno, la mielina es una sustancia que recubre la mayor parte de nuestros nervios que está constituida por lípidos y proteínas y que tiene como función aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Aquí vemos el axón de una neurona que presenta esta vaina de mielina. La vaina de mielina veíamos que en el sistema nervioso periférico es generada por unas células que se conocen como células de Schwann que enrollan su citoplasma alrededor del axón y generan esta estructura que vemos aquí. De esta manera el axón queda recubierto por una vaina pero como son distintas células las que lo rodean hay interrupciones también en distintos puntos. Esas interrupciones de la vaina de mielina es lo que se conoce como nodos o nódulos de Ranvier. Entonces tenemos la vaina interrumpida en distintos puntos. ¿Y por qué esto ayuda a aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso? Bueno, porque los axones que presentan en los axones en los que aparece la vaina de mielina la conducción del impulso nervioso como ven en la imagen de al lado tiene lugar de forma saltatoria. Es decir, este potencial de acción el impulso nervioso que veíamos antes ese intercambio de cargas entre el medio externo y el interno solamente ocurre en los nodos de Ranvier en las interrupciones de la vaina de mielina. De esta forma en lugar de transmitirse el impulso a lo largo de toda la membrana de la célula el intercambio ocurre solo en ciertos puntos y por lo tanto la conducción saltatoria es más rápida que cuando esta es continua en una vaina que no presente mielina. ¿Ya? Entonces la vaina de mielina recuerden tiene como función aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. De hecho hay enfermedades como la esclerosis múltiple por ejemplo que es una enfermedad autoinmune donde lo que se destruye son las vainas de mielina de los nervios y eso hace que se vaya ralentizando la transmisión de información en nuestro sistema nervioso y de ahí todas las consecuencias degenerativas que conocemos. Mencionábamos también el concepto de sinapsis. ¿Con qué relacionan sinapsis? sinapsis es una palabra que significa unión enlace es la unión entre dos neuronas pero esta unión es fundamental porque lo que permite es que el impulso nervioso pase desde una neurona hacia la siguiente ¿ya? Esa imagen donde vemos ahí es como una comunicación entre neuronas entonces el impulso nervioso que llega a una célula a través de sus dendritas se transmite a través del axón y llega hacia el terminal de una neurona pero debe pasar posteriormente a otra neurona y esto ocurre por medio de la sinapsis las sinapsis pueden ser de tipo eléctrico o químico pero las más importantes las más comunes en el caso de los mamíferos como nosotros son las sinapsis químicas donde existen unas sustancias de las que seguro que no he escuchado hablar que son los neurotransmisores en el terminal de la neurona en esa parte que ven ahí donde se encuentran los botones sinápticos existen unas vesículas que contienen unas sustancias químicas en su interior que son los neurotransmisores cuando el impulso nervioso llega a esta parte de la neurona los neurotransmisores las vesículas liberan el neurotransmisor que sale al espacio sináptico que es el espacio que ocurre entre una neurona la presináptica y la siguiente neurona y en la célula o neurona posináptica existen unos receptores que se unen al neurotransmisor y de esta manera se produce el traspaso del impulso nervioso desde la célula presináptica hasta la posináptica es decir la unión está mediada por estas sustancias químicas que son los neurotransmisores fundamentales para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso de hecho muchos medicamentos y la mayor parte de las drogas actúan en la sinapsis químicas interfiriendo de distintas formas en la unión en la liberación del neurotransmisor en la unión de este con su receptor dependiendo del neurotransmisor sobre el que actúen y del efecto que produzcan el efecto de las drogas o de los medicamentos puede ser distinto ¿sí? entonces recuerden que la sinapsis química es la unión entre dos neuronas que permite el traspaso del impulso nervioso desde una hacia otra y en el caso de la sinapsis química que son la mayoría encontramos estas sustancias los neurotransmisores que permiten que ocurra esa unión entre una neurona y la siguiente se liberan al espacio sináptico son reconocidas por receptores de la neurona postsináptica y de esta manera el impulso puede ser conducido desde la primera neurona hacia la neurona postsináptica bueno y cómo está organizado nuestro sistema nervioso hemos mencionado también en algunos momentos el sistema nervioso central periférico vamos a ver en qué consiste esto vamos a ver por medio de un esquema ya porque hay bastantes estructuras que forman parte del sistema nervioso para que tengamos una idea bien organizada de las principales en primer lugar diferenciamos entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo que son las estructuras que se encuentran protegidas por el cráneo en nuestra cabeza y la médula espinal que continúa desde el encéfalo y que se encuentra protegida por la columna vertebral ¿verdad? entonces el encéfalo y la médula espinal que están en la parte central de nuestro sistema nervioso protegidos por estas estructuras óseas también por una serie de líquidos líquido céfalo raquídeo y esto constituye el sistema nervioso central y después tenemos el sistema nervioso periférico que está formado por todos los nervios que llevan la información desde el sistema nervioso central hacia todo el resto de nuestro cuerpo para que nosotros podamos sentir y al mismo tiempo realizar movimientos y distintas actividades con nuestro cuerpo todo nuestro organismo tiene que estar inervado tiene que presentar distintos tipos de nervios que emergen desde el sistema nervioso central y que constituyen el sistema nervioso periférico bueno dentro del sistema nervioso central encontramos entonces el encéfalo que se encuentra como les decía protegido por el cráneo y la médula espinal protegida por la columna vertebral dentro del encéfalo tenemos el cerebro que es el órgano más conocido para nosotros el que presenta un mayor desarrollo en el ser humano a diferencia de lo que ocurre en otros vertebrados y donde ocurren todos los procesos más complejos ya y que caracterizan característicos de los seres consideramos superiores en el cerebro es donde tienen lugar donde se elaboran las respuestas conscientes donde ocurren procesos como el aprendizaje la memoria todo lo que tiene que ver con el habla la comunicación todo ocurre en nuestro cerebro que está formado por dos hemisferios y que presenta una serie de circunvoluciones y en su corteza más externa que es la sustancia está constituida por la sustancia gris ya entonces tenemos el cerebro relacionado con todos los procesos más complejos de interpretación de la información de elaboración de respuestas y después está el tallo encefálico o tronco encefálico que comunica el cerebro o el encéfalo con la médula espinal ya porque en realidad en el encéfalo también hay otras estructuras como el hipotálamo la hipófisis el tálamo pero vamos a destacar las principales dentro del tronco encefálico destacamos el bulborraquídeo que es una estructura que está relacionada con los procesos vitales como la regulación de la respiración y de los latidos cardíacos ya que si se ve afectada se produce la muerte inmediata porque la vía de comunicación entre el encéfalo y la médula espinal y además está a cargo de regular estos procesos vitales que les decía tenemos también el cerebelo que es una estructura que se encuentra en la parte posterior de nuestro encéfalo y que está relacionada con la coordinación de los movimientos y con el equilibrio ¿ya? y una persona que sufre un daño en su cerebelo puede continuar moviéndose pero no lo hace de forma uniforme lo haría de manera descoordinada perdería precisión porque el cerebelo tiene esta función de regular y coordinar los movimientos y después tenemos la médula espinal la médula espinal tiene dos funciones principales una es conducir la información hacia el encéfalo la información que viene de todos nuestros nervios periféricos hacia el encéfalo y también desde el encéfalo hacia el resto del cuerpo y otra es elaborar una serie de respuestas que se conocen como respuestas reflejas respuestas que son automáticas y que después vamos a ver algún ejemplo ya de ahí respuestas que debemos llevar a cabo de manera muy rápida que por lo tanto no son elaboradas en el encéfalo sino que se realizan directamente en nuestra médula ¿ya? y por otra parte el resto de la información una información visual auditiva etcétera tiene que ser conducida hacia el cerebro y lo hace por medio de la médula espinal como ven la médula espinal está dividida en una serie de fragmentos dependiendo de la región en la parte superior tenemos la zona cervical pues la torácica lumbar y la última proporción que es la sacra eso respecto al sistema nervioso central dentro del sistema nervioso periférico se suele distinguir entre dos divisiones que tienen relación principalmente con la función el sistema nervioso somático es el que está constituido por los nervios que nervan los músculos esqueléticos los que nosotros contraemos de forma voluntaria el sistema nervioso somático está relacionado con todas nuestras acciones voluntarias conscientes y sin embargo el sistema nervioso autónomo o vegetativo inerva una serie de estructuras que se activan de forma involuntaria el sistema nervioso autónomo se conoce de esta forma por eso porque no está encargado de procesos conscientes sino que funciona de manera autónoma en respuesta a distintos estímulos también se conoce como sistema nervioso vegetativo y presenta a su vez dos divisiones que son el sistema nervioso simpático y el parasimpático ambos en general como ven actúan sobre los mismos órganos y glándulas pero en diferentes momentos y con acciones contrarias el sistema nervioso simpático es el que actúa en momentos de estrés donde necesitamos realizar una respuesta y por ejemplo entonces provoca la dilatación de las pupilas aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye los procesos o relaja los procesos digestivos los ralentiza y sin embargo el sistema nervioso parasimpático tiene el efecto contrario es el que actúa en momentos de calma donde se pueden desarrollar entonces procesos como la digestión sobre en el caso de la pupila disminuye produce la contracción de la pupila reduce la frecuencia del latido cardíaco estimula sin embargo la actividad del estómago del páncreas etcétera bueno y el último punto que habíamos mencionado que íbamos a ver la clase de hoy es el concepto del arco reflejo hay una serie de respuestas que realiza el sistema nervioso que se conocen como reflejos estas son respuestas como dice aquí rápidas e involuntarias por ejemplo si nosotros tocamos sin querer una llama o nos pinchamos con una espina con una aguja rápidamente vamos a levantar la mano vamos a mover nuestro cuerpo la parte que haya sido afectada para alejarla de ese estímulo doloroso esto es una respuesta refleja que no realizamos de manera consciente y que como se debe realizar de forma muy rápida no es procesada por el encéfalo por nuestro cerebro sino que la respuesta es elaborada directamente en la médula espinal un reflejo se lleva a cabo gracias a la participación de distintas estructuras que vamos a ir viendo un poquito en qué consiste en primer lugar tenemos un órgano sensitivo o receptor que percibe un determinado estímulo ya en este caso el calor procedente de la llama que genera una sensación de dolor eso genera un impulso nervioso que es transmitido por una vía que se conoce como sensitiva o aferente ya que es el axón de una neurona que conduce esta información este impulso hacia un centro elaborador el centro elaborador en el caso de las respuestas reflejas es la médula espinal donde puede haber una neurona de asociación o no existir esta producirse directamente la sinapsis entre la vía sensitiva o aferente y la vía eferente o motora que es la que conduce la información hacia la información sobre la respuesta hacia un órgano efector que puede ser un músculo como en este caso aquí tenemos el bíceps que se contrae para que podamos retirar la mano o puede ser también una glándula dependiendo del caso ya entonces estas son las estructuras del arco reflejo que permiten llevar a cabo respuestas rápidas e involuntarias tenemos el órgano receptor que lleva genera un estímulo que es conducido por una vía sensitiva o aferente hacia el centro elaborador que sería la médula y en él se elabora una respuesta muy rápida que viaja por una vía eferente o motora hacia el órgano efector y el órgano efector es el que finalmente produce la respuesta bueno y vamos a hacer una pequeña actividad para ver cómo vamos con la identificación de las funciones de las principales estructuras del sistema nervioso ya tenemos aquí algunas de las estructuras que veíamos antes que son el cerebro el órgano que constituye la mayor parte del encéfalo el cerebelo que lo vemos ahí en la imagen que está en la parte trasera del encéfalo el vulvo raquidio como parte del tronco encefálico y la médula espinal que también es una parte fundamental del sistema nervioso central pero que se encuentra en nuestra columna vertebral a ver cuál de estas funciones que tenemos aquí en la columna de más allá correspondería al cerebro de cuál de estos procesos se encarga nuestro cerebro control de la respiración coordinación del movimiento las respuestas reflejas o el razonamiento tiene muchas funciones el cerebro pero de estas que tenemos aquí cuál estaría a cargo de este órgano a ver alguien que se anime a responder muy bien Juan cerebro lo asociamos con razonamiento efectivamente el cerebro es el órgano encargado de procesar la información procedente de nuestros que proviene de percibida por nuestros sentidos y de elaborar respuestas como los movimientos voluntarios pero también en el cerebro ocurren procesos más complejos como decíamos el razonamiento el aprendizaje la memoria etcétera perfecto el cerebelo cuál de las funciones que vemos ahí está a cargo del cerebelo el cerebelo es otro órgano del encéfalo encargado de principalmente de la coordinación del movimiento ya recuerden está relacionado con la coordinación del movimiento y el equilibrio gracias al cerebelo muy bien Juan nuestros movimientos son más precisos uniformes se realizan de manera coordinada es necesario el cerebelo la actividad de este órgano para que podamos realizar actividades como por ejemplo andar en bicicleta enhebrar una aguja no las podríamos realizar aunque nuestro cerebro mande la orden de elaborar un movimiento no podríamos llevar a cabo actividades precisas sin el cerebelo el bulbo raquídeo cuál de las dos funciones que nos quedan está a cargo del bulbo raquídeo recuerden lo vemos ahí en la imagen que es una estructura que se encuentra entre el encéfalo y la médula espinal y que controla muy bien entre otras cosas la respiración funciones vitales como la respiración en la frecuencia cardíaca también está a cabo de tiene como función regular por ejemplo acciones como el vómito etcétera ya funciones vegetativas necesarias para la supervivencia y por último la médula espinal entonces además de tener una función conductora de llevar toda la información desde el resto de nuestro cuerpo hacia el encéfalo y las respuestas también desde el encéfalo hacia todos nuestros órganos además elabora respuestas reflejas que recuerden que eran respuestas de tipo automático que llevamos a cabo de manera involuntaria bueno con esto terminamos ya la clase de hoy la próxima semana tenemos una jornada de reforzamiento así que ojalá puedan tengan tiempo durante la semana para repasar los contenidos que hemos visto hasta el momento que en el caso de biología ha sido solamente dos clases la clase la semana pasada hablábamos sobre homeostasis y sistema renal que tienen una imagen para recordar las principales estructuras de este sistema y hoy veíamos el sistema nervioso ya la próxima semana realizaremos algunas preguntas para ejercitar sobre estos dos temas ¿alguna consulta antes de terminar relacionada con los temas de hoy? bueno terminamos entonces la clase que tengan muy buena jornada y nos vemos en otra ocasión que estén muy bien y nos vemos en otra ocasión y nos vemos en otra ocasión y nos vemos en otra ocasión